El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha hecho pública la convocatoria de la XXI edición del Premio CECOVA de Investigación Enfermera. Premio al que puede optar cualquier profesional de enfermería colegiado en la Comunidad Valenciana y que pretende incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica en territorio valenciano. Nosotros tenemos que tener reseñas bibliográficas y por lo tanto toda la investigación tiene que estar publicada porque es la única forma de difundir el conocimiento enfermero. Es un premio que también nos proporciona y nos subvenciona en gran parte una entidad bancaria con la que tenemos colaboración y que para los profesionales representa un estímulo a seguir investigando y además a ser reconocida esa investigación. De hecho se otorgarán premio a los tres mejores proyectos. El primero estará dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000. Los trabajos deben ser inéditos y escritos en cualquier lengua oficial de la Comunidad Valenciana. Además se presentarán de forma anónima mediante un pseudónimo y se entregarán en cualquiera de las tres sedes colegiales de la Comunidad Valenciana hasta el 1 de septiembre. Las bases completas de la convocatoria las podréis encontrar en el portal web del CECOVA, portalcecova.es. Además el presidente del mismo CECOVA, Juanjo Tirado, también ha querido subrayar la importancia que tiene para la profesión cada investigación que se realiza sobre la disciplina enfermera. Es la única forma de que se pueda desarrollar una profesión. Todo lo que nos investiga y se realiza con evidencia científica al final es repetitivo. Entonces es la diferencia de una profesión a un oficio. Un oficio se aprende por repetición. Nosotros que tenemos muchísimas tareas que son repetitivas, con eso nos convertiríamos en un oficio. En el momento que tú investigas y ves la calidad de los cuidados que tú estás dando, lo reflejas, lo difundes, lo publicas, entonces la profesión crece. Mucho ánimo y suerte a todos y todas los que presentéis vuestro trabajo.